Hola, mi nombre es Joe Hayes, yo soy investigador del Public Policy Institute of California y hoy quisiera hablarles sobre el tema de la inmigración ilegal. La inmigración ilegal sigue siendo uno de los temas más controversiales que enfrenta el país. Voy a empezar con una caracterización de la población de inmigrantes indocumentados y luego haré una breve mención de la política migratoria y la opinión pública alrededor de este tema. Primero, ¿cuántos son? El tamaño de esta población es difícil de estimar. Los inmigrantes indocumentados no se identifican directamente a través del censo ni de otras encuestas nacionales. Por esta razón, la información que les voy a presentar hoy se basa en los estimativos del U.S. Department of Homeland Security y del Pew Hispanic Center, que son considerados las fuentes más confiables de esta clase de información. Entre 1990 y 2007, la población de inmigrantes indocumentados creció muy rápidamente, pasando de un poco menos de 4 millones a 12 millones de personas. Luego, esta población comenzó a disminuir, ubicándose ahora en unos 11 millones de personas. ¿Dónde viven? California sigue siendo el hogar de la mayor población de inmigrantes indocumentados en el país, alrededor de 2.6 millones de personas. Sin embargo, su importancia como destinación se ha disminuido. Mientras, en la década de los 80, casi la mitad del total de inmigrantes indocumentados vivían en nuestro estado, hoy esta proporción se redujo a menos de un cuarto del total. La población indocumentada en nuestro estado se ubica tanto en centros urbanos que en zonas rurales. Y ahora hay más de un millón viviendo en el condado de Los Ángeles, según estimativos recientes de PIFIAC. ¿De dónde vienen? A nivel nacional, 60% de inmigrantes indocumentados son de origen mexicano. Otro 20% vienen de otros países latinoamericanos. Y 11% proviene de países asiáticos. ¿Por qué vienen? La gran mayoría, es decir, 75% de los adultos, se encuentran en la fuerza laboral. Vienen para el trabajo. En este sentido, el empeoramiento de las condiciones económicas del país puede haber constituido un factor importante en el descenso registrado en la población indocumentada en los últimos años. Pero esto también sucedió durante una época de un esfuerzo incrementado en la patrulla fronticera por parte del gobierno federal. Existe cierto consenso en que la actual política migratoria no está funcionando bien y requiere varias reformas. En los últimos años, han aparecido un amplio espectro de propuestas para reformarla. Algunas propuestas se han enfocado en ejecutar eficazmente las actuales leyes contra la inmigración ilegal. Otras propuestas se han enfocado en encontrar caminos a la legalización o en programas del trabajo temporal. Pero sin una reforma sustancial a nivel federal, la inmigración ilegal seguirá siendo un tema central para los gobiernos estatales y municipales. Pues, ¿qué opina el público? En California, la gente tiene una actitud más positiva frente al tema de la inmigración ilegal que en el resto del país, en promedio. Varias encuestas realizadas por PPIC muestran que, si bien el tema es percibido como un problema, la inmigración ilegal no se encuentra como uno de los temas más importantes que enfrenta el Estado. Según estas encuestas, la mayoría de californianos, es decir, 70%, piensan que a aquellos inmigrantes ilegales que han estado viviendo y trabajando en los Estados Unidos por al menos dos años, se les debería dar la oportunidad de mantener sus empleos y, eventualmente, solicitar la legalización de sus estatus. Además, muchos inmigrantes indocumentados tienen cónyuges o hijos que son ciudadanos estadounidenses. Y sin la requerida atención a estos factores, cualquier reforma migratoria tendría poca probabilidad de tener éxito. Bueno, muchas gracias por escuchar. ¡Suscríbete al canal!